Pues no hay ningún médico que tenga el acuerdo de poder interrumpir una vida y se tendría que tener criterios demasiado grandes o de mucho peso para poder contribuir en esto. Cualquiera que estudie medicina está siempre pensando en la vida, no está pensando en la muerte. Miren, hay un ejercicio libre de la práctica médica en la que no podemos obligarlos a cosas que no estén de acuerdo. El personal que se tiene que tener ahí, pues tiene que tener un entrenamiento muy importante y tiene que tener su consentimiento. O sea, no vamos a obligar a los médicos a que vayan en contra de los principios éticos. O sea, en el sector salud no estamos practicando abortos. Yo creo que es importante bien la conceptualización. Obviamente, pues nosotros como institución estamos obligados a formar equipos multidisciplinarios que respondan a esto. Pero no los podemos obligar. Si los médicos no están de acuerdo, pues buscaremos opciones con otros médicos. Hasta este momento en Aguascalientes no hemos encontrado a alguien que esté en acuerdo con la Suprema Corte. En lo particular no estamos de acuerdo en que un ente que se dedica a buscar la vida y la calidad de vida tenga que entrar en escenarios de tomar decisiones así. Sí tenemos muchos abortos de manera fisiológica por no aceptación del embarazo. Pero no tenemos ahorita, hasta este momento, ninguna práctica de aborto criminal. Un producto se inicia desde que hay la unión entre dos células. Prácticamente se considera un ser vivo. Estos conceptos biológicos se contraponen contra los conceptos legales. No sé por qué la parte legal condiciona que sean 12 semanas. Pero en realidad el potencial de vida está siempre desde que se une una célula con otra. Y prácticamente es un ser que está en proceso y que está vivo. El criterio es legal, no es biológico. Cualquier interrupción del embarazo tiene riesgos desde problemas de tipo vascular. Puede haber hemorragias importantes. Puede haber un problema de toxicidad. O sea, se tiene que analizar de una manera muy particular a través del comité. Y sobre todo también en este comité hay gente de trabajo social que toman en cuenta los criterios por los cuales la persona está tomando la decisión. Porque el invadir un área anatómica tan sensible como es una matriz puede traer consecuencias. Primero de que ya se pierda la capacidad de la maternidad. Y que además, te digo, no podemos hacerlo de una manera tan general. Porque primero se tiene que evaluar las características fisiológicas y las condiciones que tiene la madre gestante. Y por otro lado, pues yo creo que siempre genera una situación de daño emocional. La intención es que la decisión final sea una decisión muy consensuada y sobre todo en un escenario de expertos. Porque la gran mayoría es gente muy joven, que no tiene los criterios, que no sabe las opciones. Y que por ejemplo, un mecanismo de adopción es un mecanismo válido, legal, oficial y que pudiera ser una buena canalización. O sea, decirle, mira, hay muchas familias que están en espera de un niño, de una niña, y que se puede llevar a feliz término. Y tú tienes esta opción. O sea, hay muchas cosas que se pueden ofertar antes de que ellas tomen esta decisión. Nuestro criterio es siempre humanista. Es un criterio orientado hacia preservación de la vida. Y por eso se formaron los comités, porque la federación tuvo que cuestionarse mucho el marco legal con respecto a la situación de vida. Entonces, dentro del programa está un psicólogo, un trabajador social, médicos ginecólogos. Y una parte de ver también lo que representa la situación del costo-beneficio.